Bueno, finalmente, ayer a las 11 de la noche, personal del comando radioeléctrico de Cutralcó, que se encontraba realizando patrullajes preventivos por el barrio Taño, al circular por calle Hipólito Sánchez y avenida Misiones, observan a una pareja forcejeando. Por lo que se acerca el personal policial a entrevistarlos y la mujer refiere que su pareja no la dejaba retirarse del lugar, requiriendo la colaboración de mayor personal para que la acompañe a su domicilio a sacar su vehículo y poder irse. Allí es que el personal policial se acerca a la vivienda y en ese momento, de forma intempestiva, un objeto contundente, un fierro de alrededor de unos 70 centímetros de largo, bastante importante, y golpeó el vehículo de su pareja, haciendo este un Volkswagen Up, con violencia que le ocasiona un agujero en el baúl, arrojando posteriormente este elemento al suelo e intentando inmediatamente agredir con un golpe de puño a su pareja, lo cual es evitado por un efectivo policial, el cual es el fondo de la vivienda, el cual muerde en la pierna derecha de un efectivo policial femenino, pero gracias al profesionalismo de nuestro personal policial y a pesar de las situaciones adversas, se procedió a la demora de este sujeto violento, siendo trasladado a la comisaría sexta de Plaza Winkel, donde se le inició un sumario por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños, y respecto al demorado, la fiscal de turno también dispuso la detención por el término de 24 horas, hasta tanto se resuelva la situación. ¿Es conocido del ambiente? Es un homostecho conocido, sí. ¿El tema de la violencia aquella también se le inició causa? Sí, sí, correcto, se le dio intervención a la comisaría del menor, la mujer y la familia, así que esperamos la denuncia de esta mujer para que le dé un poco más de fuerza a esa situación. ¿Avance a la causa? Exactamente.